¡COLOMBIA! Y luego me digo, ¡COLOMBIA! Barranquillero que me ha agarrado, Barranquillero Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero El tiempo de tributar, como ven a Dios muy sincero Al bañador Barranquillero, no se vende muy singular El cristal me disuelta, no hay una rumba con nadie Y no hay quien le toque flambe cuando se planta Barranquillero que me ha agarrado, Barranquillero Barranquillero que me ha agarrado, Barranquillero Tu rompe ya todo el año y yo, todo el año sin parar También cosas que hicieron para ver, camino precarrabal En fiesta te va llenando, nunca la dejes pasar Y que tome el Barceló, el Bermúdez y el Rubán Barranquillero que me ha agarrado, Barranquillero De cuando pueda bailar, Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero De cuando pueda bailar, Barranquillero que camina arrebatado, Agarrar con la vaina con mucho, con mucho menado, que baila Que te tome el suelo de ritmo, que goza Que te lo canta a Barranquillero que camina arrebatado, El valorito adorado, cuento a rapaz, que baila Que te lo canta a Barranquillero Que te lo canta a Maranquillero Que te lo canta a Barranquillero que baila arrebatado, Barranquillero si Y me voy pa' Pereira Y este cantar es para mí, Barranquillero En Colombia me quedo Barranquillero que baila de rojo, Barranquillero Sí, sí Barranquillero que camina de rojo, Barranquillero Se iba a Colombia, se acabó la baila Como Un saludo a la gente de Colombia Taguayaba Taguayabera Taguayabera Calle Cali, ya llegó Raulí, Calle Cali Por Raulí Calle Cali, ya llegó Raulí Verde, Pintón o Madura La de Cali es la mejor Verde, Pintón o Madura La de Cali es la mejor Guayabera 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 Iván Para Cali con amor Guayabera 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 La de Cali es la mejor Verde, Pintón o Madura Pintón o Madura La de Cali es la mejor La de Cali es la mejor Guayabera 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 La de Cali es la mejor A Colombia con amor Guayabera 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 Que siempre vive cercano Yo paro pa' tu vida Y yo soy lo que quiero Súbete a comer La Guayabera 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 Súbete a comer Para peredas Súbete a comer La Guayabera Guayabera Súbete a comer La Guayabera Es un poder La fuerte Que a ti me impía A que me hacía Reconcia Y donde rima la vida Súbete a comer La Guayabera Guayabera Súbete a comer Cali, Cali Súbete a comer La Guayabera Súbete a comer A ver ese mango Y canta aquí Vete canto con Raulí A ver ese mango Y canta aquí Vete canto con Raulí Cantando me gana el pan Cantando yo he de seguir Soy el sonero más flaco Y a mí me dicen tranquilo Para todos los que no saben Caballeros Mira, mira lo que hay La micro 32 Andilla Nuestra Que venga Sabana Colombia Colombia Y me voy pa' Colombia Y me voy pa' Colombia Y me voy pa' Colombia En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí Llegaba aquel tontillero Abrujando un cercanero Que estaba en mi tierra Esclavo y tu bebé Vaya Esclavo y tu bebé Esclavo y tu bebé Oye, pibes Vamos, parche A Colombia Medellín Caracal Cari, 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 cari Hola Un matrimonio africano Pon, pon, pon Esclavo de un españillo Él le daba muy maltrato Pon, pon, pon Y a su regra le pegó ¡Eh! ¡Eh! Y allí Se reveló el negro Ugo a poco Vengan a poco a poco Se expulsa en Colombia No le pegue a la negra ¡Ah! No le pegue a la negra ¡Por el mundo, por el mundo! No le pegue a la negra ¡Óyeme! No le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡Ramón Martí No le pegue a la negra De República Dominicana No le pego a la negra 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 No le pego a la negra